Ahora si estamos parejos, te abandonaste por otro, y a ti también te engañaron. Te deslumbraron los besos, las promesas que te hicieron, los vientos te las llevaron. Cuando perdí tu cariño, por la ausencia de tus besos, nadie ha sangrado una herida. Y hoy que mi suerte ha cambiado, quieres volver a mi lado, mujer más agradecida. Como hoy te miro, me vi, como hoy me despedirás. Solo te doy un consejo, más a ver el diablo, pobre viejo, sigue de frente a tu vida, y nunca voltees para atrás. Si acaso encuentras a otro hombre, que te prometa la gloria, y un cambio total de vida. Tal vez también te deslumbre, y si te haga una costumbre, que importa ya andas perdida. Como hoy te miro, me vi, como hoy me despedirás. El que no agarra consejos, no puede llegar a viejo, busca consuelo a tus penas, y nunca vuelvas a escapar.